no se dejen engatusar ningún gobierno ningún estado transporta ciudadanos suyos que estén en otro país eso es falso en la única circunstancia en que un estado o un gobierno puede mandar un avión a transportar sus propios ciudadanos es si hay la inminencia de una guerra o si están bajo una esclavitud o un riesgo de perder la vida producto de una circunstancia de fuerza mayor pero en el caso de una pandemia de una epidemia de un virus de una enfermedad global los gobiernos lo que hacen es que ponen un aviso facilitan los permisos los trámites a través de los consulados de las cancillerías para que los ciudadanos de ese país puedan regresar a tiempo a su tierra y si es posible el gobierno puede facilitar con líneas aéreas el transporte pero el gobierno no manda a buscar a nadie el gobierno no le fleta aviones a nadie ni aquí ni en alemania ni en eeuu ni en francia ni en españa ni en ninguna parte lo que hace gonzalo no lo hace nadie nadie lo hace la oposición se rasca de envidia cada vez que gonzalo trae de los confines del mundo a un ciudadano dominicano que no tiene nadie que lo traiga oigan lo bien solamente se repatria un cadáver pero un ciudadano que esté varado porque no tenga trabajo techo ni dinero ningún gobierno lo trae sólo gonzalo lo hace oigan lo bien son asuntos humanitarios pero no es una obligación de ningún estado trasladar a nadie eso es falso no les van haciase Gracias por ver el video.